8 de la mañana, 50 minutos, 4 grados la temperatura actual en Montevideo. Y vamos a seguir conversando y profundizando sobre el proyecto de rendición de cuentas presentado ayer en la noche por el Poder Ejecutivo cuando se cumplía la fecha límite para la entrega precisamente del Gobierno al Parlamento de esta iniciativa, de este proyecto de ley. Y vamos a analizar, bueno, las primeras impresiones de los legisladores respecto de la rendición de cuentas que ha presentado el Gobierno. Vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, que nos acompaña esta mañana. Esperábamos también a Betiana Díaz del Frente Amplio, pero lamentablemente no ha llegado y todavía no hemos podido comunicarnos con ella, así que esperemos que esté bien. Igual cosa, si aparece, la sumamos a la charla. Y si no, igual le mandamos un saludo y esperemos que esté todo ok. Y ya recibimos a Viviano. Muchas gracias, como siempre, Viviano, por acompañarnos. Un placer. Gracias, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Durmió algo o se quedó leyendo esta tarde? Poco, poco. Hubo que leer bastante. Me imagino. En principio el mensaje es un poco más amplio del que pensábamos, por lo tanto nos exigió un tiempo de lectura bastante interesante. Bueno, está bien. Y ahora se vienen por delante muchos días de negociaciones. 45 días. 45 en principio, ¿no? En la Cámara de Diputados. Bueno, sí, sí. Después pasa al Senado y seguramente va a volver. Y va a volver a diputados, seguramente, sí. Es lo que se espera siempre. Bueno, para comenzar a conversar un poquito y a desmenuzar y a desglosar lo que es esta rendición de cuentas, ya sabía que no iba a tener gasto cero, como en algún momento se había hablado. Sí se confirmó ayer justamente el incremento del gasto en 226 millones de dólares. Eso dividido en rubros prioritarios por parte del gobierno que ya habían sido establecidos. Educación, seguridad, funcionarios públicos. Bueno, a priori para el oficialismo, de acuerdo a lo que se había conversado, porque recordemos que ayer fue presentado incluso antes a la bancada del oficialismo, después a la presidenta del Senado. A priori para ustedes es un proyecto que, si bien puede generar discusión, ¿va a ser bien aceptado o concita los apoyos necesarios? Bueno, nunca hay para todo. Cuando uno pasa revista a lo que se pide, obviamente, los recursos son finitos. Entonces, la teoría de la frase corta, cuando uno empieza a cubrir en algún lugar, obviamente descubre otro, pero nosotros hemos quedado sumamente conformes, sumamente conformes. Yo la verdad creo que estamos ante una rendición de cuentas histórica, diferente, por varios sentidos. Primero, por los recursos asignados, por el volumen de recursos asignados, que es muy importante. Yo no recuerdo una rendición de cuentas que has asignado en los últimos tiempos un nivel de recursos como este, ustedes muy bien lo decían, 226 millones de dólares, más 108 que creo yo se arrastran del año 2022 y ya quedan comprometidos para varios proyectos para el año 2023, por los destinos de los mismos, son notablemente prioritarios los destinos a los cuales fueron asignados, y ustedes muy bien lo decían, en seguridad, en educación, para cimentar la transformación educativa, en ciencia y tecnología, como había sido un compromiso notorio del gobierno, en salud, y en una serie de objetivos de menor entidad quizá como esto, que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de los 460 artículos que tiene la rendición de cuentas. Y creo que el gran logro del gobierno en el plazo final de negociación integral de la rendición de cuentas es el convenio con los funcionarios públicos, donde también hay un esfuerzo importante en materia de erogaciones que el compromiso, que el gobierno se compromete para lograr... 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Pero bueno, sin lugar a dudas tiene una dimensión muy relevante, un gobierno como el nuestro, con una capacidad de diálogo a prueba con los sindicatos y, particularmente con COFE, logra un acuerdo de una enorme dimensión que nos da garantía a todos, al gobierno y a los funcionarios, y nos asegura tranquilidad por lo pronto hasta el final del mandato. Ahora, en la previa de la presentación de la rendición de cuentas, hubo algunos intercambios o diferencias con COFE que de hecho... Hubo alguna diferencia... ...a que no se firmara en su momento. Sí, sí. Que tenía que ver con el tema de la carrera funcional, que estaba incluido en la rendición. Exactamente. Eso fue sacado. Eso lo retiramos. Capaz que también nosotros nos apresuramos un poco. Es una reforma importante con la cual nosotros también estamos comprometidos. Apunta a la reforma del funcionamiento del Estado, pero quizás no estaba de todo madura y el planteo de COFE fue atendido. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Fue un error de previsión no dar esa discusión ahora? Porque que eso iba a estar incluido en esta rendición de cuentas, por lo pronto Conrado Ramos, el director de la Oficina de Servicio Civil, lo viene diciendo hace tiempo, ¿no? O sea, no es que sea una sorpresa que la carrera funcional iba a estar la reforma en esta rendición de cuentas. No es una sorpresa y además es una ambición nuestra. Es decir, nosotros tenemos este particular interés que se dé. Pero que faltó previsión política de discutir eso antes. Un año de discusión interna del gobierno, quizás lo que faltó es un poco más de exposición hacia la negociación colectiva. O sea, hablarlo con los sindicatos directos. Hablarlo un poco más a fondo, discutirlo un poco más a fondo. Discutirlo en realidad, ¿no? Porque no es que no es a fondo, no se había iniciado la discusión. Exactamente. Por lo que dijo COFE, se sorprendieron de que eso iba a estar. Entonces una cosa es discutirlo en la rendición de cuentas, sin esos elementos, es preferible sacarlo de la rendición de cuentas, lo discutimos tranquilamente y vendrá por otro mecanismo. ¿Y ahora cómo va a ser entonces? ¿Se va a discutir en los consejos de salarios? Sí, 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 claro. Se va a poner en la discusión después que se apruebe la rendición de cuentas, después que terminemos esto. Pero es un tema del Poder Ejecutivo, va a seguir adelante, pero se va a tomar los tiempos suficientes y el marco de negociación debida con los sindicatos. Bien, sí, dale coche. Viviano, uno de los temas que llamó la atención en la primera lectura de la rendición fue que no hay presupuesto asignado para la universidad. ¿Ustedes ya tienen previsto hacer alguna redistribución ahí? Vamos a conversar. Es decir, estamos leyendo además el mensaje de la Universidad de la República. Hay una característica muy particular que nosotros resolvimos desde el primer día que empezamos a trabajar con el Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas. Y era que era una rendición de cuentas abierta. Que iba a haber un mensaje, un mensaje del Poder Ejecutivo, que recoge los planteos de los diferentes incisos, pero también las preocupaciones del gobierno en atender prioridades, pero que también en el Parlamento se daría un nivel de discusión, tanto en diputados, tanto en Senado, donde pudiéramos eventualmente trabajar y atender y resolver preocupaciones o prioridades que se fueran planteando en la propia discusión. Y ese es un poco el centro que vamos a tomar en este análisis, donde seguramente esté incluida la Universidad de la República. No estamos leyendo, todavía no hemos leído su mensaje, comprenderás que ha sido difícil leer el que mandó el Poder Ejecutivo, esperaremos saber cuál es el mensaje que manda la Universidad de la República, ver cuáles son sus prioridades, y bueno, en la medida de las posibilidades y en el sentido que le decía, en una rendición de cuentas abierta, veremos qué posibilidades hay que tener. ¿Rendición de cuentas abierta en cuanto a que puede haber cambios en la redistribución de los recursos que ya envió el Poder Ejecutivo? O sea, si ustedes contemplan algo del pedido del UDELAR, van a tener que sacar de otro lado, ¿no? Bueno, eso es posible. También siempre las rendiciones de cuentas tienen en los listados, en su formulación, en mecanismos, a veces conseguir más recursos. ¿No se pueden agregar a parte del mensaje que envió el gobierno? O sea, se tiene que redistribuir. Pero no solo los dineros están en los artículos, a veces los dineros están en los listados, a veces los dineros están en el análisis fino de cada uno de los renglores, que es la verdadera discusión de la rendición de cuentas. El tema es ahí, ¿a qué se le sacaría para darle a la universidad si se sacaría de los otros recursos para la educación? No necesariamente, a veces encontrás rubros generales que te dicen partidas a reaplicar y vas y a veces están planteadas como determinadas previsiones. Bueno, a veces hay márgenes cuando se quiere de verdad tratar de resolver como para poder efectuar nuevas asignaciones. Y los otros aspectos de la educación, perdón, porque es la prioridad del gobierno, ¿no? De ahora en adelante la educación y la reforma que quiere llevar adelante. Los otros aspectos mencionados en este mensaje presupuestal de los recursos destinados para el Ministerio de Educación, para el Instituto de Evaluación Educativa, la UTEC, para la ANEP. O sea, ¿a usted le parece que estos recursos son suficientes? ¿Van a necesitar de una negociación para también redistribuir? Yo creo que hay ahí una asignación muy importante en la ANEP, ¿no? Son 45 millones de dólares, que es notoriamente una cifra muy relevante. Fíjense que la anterior rendición de cuentas, la discusión central de la rendición de cuentas estaba fijada en los 50 millones de dólares anuales para infancia. En este año se están dando prácticamente esas cifras que fue el incremental en aquella oportunidad para educación. Para educación, para la ANEP, para desarrollar el plan cerebral, para desarrollar los aspectos vinculados a la transformación de la currícula. Se dan también para mejorar la formación docente. Se ataca también algunos pedidos que estaban pendientes de la UTEC. Es decir, yo creo que hay una formulación muy importante del proyecto para la ANEP que va en la línea esperada. Va en la línea de que el gobierno se ha trazado, donde necesariamente la prioridad en esta etapa es generar resultados diferentes en materia educativa. La generación de esos resultados están dados a partir de, bueno, varias mejoras que van desde la infraestructura, que van desde la currícula, que van desde el tiempo extendido, que van desde la formación docente, que van desde distintos puntos de vista hasta el desarrollo tecnológico puesto al servicio de la educación. Pero como planteaba Nacho, ¿no hay una brecha grande entre lo que la ANEP pide, que son, si no me equivoco, 57 millones de dólares, y los 30 que se le terminan asignando? Bueno, pero se le asignan 30 este año, se le asignan 40, hay 30 para el 23 y 40 para el 24. Los procesos no son continuos y se agotan en un solo año. Si miramos la asignación prevista, no solo en el 2024 se mantienen los 30 que ya ganó en el 2023 a partir de esta formulación, sino que se le mantienen otros recursos y para el 2024 va a tener una asignación de 40. Esos 40 son, además de los 30 que ya... Además de los 30 que ya se han generado. O sea que en el 2024 sí serían 70. Exactamente. O sea que ahí se cumpliría con la, digamos... Ahí se cumpliría de algún modo con... Requisitos de la ANEP para... Con todos los requisitos de la ANEP que no necesariamente se agotan en la discusión de un año. Bien. Sobre el tema seguridad, que es el otro de los temas también centrales en esta discusión o por lo menos marcado como prioritario por parte del Poder Ejecutivo. Acá hay un tema que es importante y que tiene que ver con la creación de cargos, que es un reclamo de larga data y el tema obviamente de los salarios más sumergidos de los policías, ¿no? ¿No se queda un poco corto con lo que se está definiendo en este mensaje para esos dos aspectos principalmente? Bueno, no estamos muy lejos de lo que pidió el Ministerio y de algún modo en donde se cimentó esa prioridad. También hay una asignación ahí que toma el 2023 que apunta a resolverle algunos problemas operativos de infraestructura, de equipamiento, de tecnología y también de llenado de vacantes que solicitó el Ministerio que creo que son muy importantes para reafirmar la política de seguridad que pretende el Gobierno donde se va a hacer un esfuerzo en el 2023 y también en el 2024 hay ahí asignaciones previstas para que de alguna manera se pueda continuar con la tarea solicitada y con, bueno, las urgencias pedidas por el Ministerio. A nosotros nos parece una muy buena cifra 23, 24 millones de dólares que en definitiva es lo que se ha pedido y creo que de algún modo reflejan las urgencias pedidas por el Ministerio sin perjuicio de que, bueno, siempre el Ministerio del Interior tiene, como tienen algunas dependencias algunas otras posibilidades por ejemplo las asignaciones que no van precisamente por rendición de cuentas que son las que van por PPP, por ejemplo que son las destinadas a la construcción de cárceles y demás que son de los que están proyectados si ustedes leen, no han tenido tiempo lo van a leer la exposición de motivos de esta rendición de cuentas también hay algunos señalamientos de algunas prioridades como todo el tema cárceles algunas en el interior y la expansión de lo que es la vieja y querida Santiago Vázquez lo que no necesariamente están acá están en otras asignaciones por otro tipo de recursos particularmente asignados a solventar las PPP. Hay una... el tema de ciencia, tecnología, innovación eso ha sido un tema del cual se ha hablado mucho antes porque, bueno, con todo lo que pasó durante la pandemia se valoró mucho la ciencia y se hablaba de que se iban a incrementar las partidas pero acá la duda que me genera es que se dan 26 millones para el área de los cuales 12 son para la creación de un instituto audiovisual que va a sustituir al Instituto a la Institución Nacional de Cine entonces quedan 10 millones para innovación y 4 para la ANI en realidad la inclusión de ese instituto audiovisual que puede ser innovación pero que no es ciencia digamos parece que hubiera un presupuesto grande para ciencia pero en realidad una buena parte se lo lleva a eso ¿alcanza con lo otro que se destina a la ANI? Bueno, veremos yo creo que hay un cambio de filosofía importante en lo que plantea el gobierno ayer lo hablamos un largo rato con la Ministra antes de presentar el proyecto de rendición hay una interesante apuesta que todo lo que tiene que ver con ciencia investigación tecnología tenga un nuevo marco y que no solo apuntemos a determinados objetivos sino podamos dimensionar correctamente los enfoques y los resultados que a veces es lo que cuesta ver en todo lo que tiene que ver con investigación ciencia es decir focalizarnos en resultados concretos es un esfuerzo importante que no se había hecho antes es decir cuando nosotros revisamos la tecnología la ciencia les planteaba y les demandabas a los gobiernos de turno bueno tratar de ambicionar de llegar al 1% del PBI para todo lo que es ciencia y tecnología y bueno en definitiva quedaban varias veces en el tintero esa decisión hay una decisión concreta como tú muy bien lo decías parte de los recursos a la ANI parte de los recursos van a la ANUA a esta nueva dependencia que se está creando otra que están destinados propiamente a la innovación es una cifra perdón tenemos la planilla acá 25 millones de dólares que bueno yo creo que no es un punto de partida abajo me parece que es un punto de partida interesante pero también es una apuesta es decir iremos evaluando como de algún modo lo que la sociedad toda invierte en esto va generando bueno nuevas nuevas realidades nuevos desafíos y obviamente poner en el centro de debate cuestiones que eventualmente no estaban cuando comenzamos la conversación usted decía que aparte de los 226 millones de dólares que aparecen en la rendición hay 108 que se de alguna forma transponen o guardan de este año para el año que viene eso cómo funciona exactamente hay inversiones que ya se están realizando que se comprometieron en el en el 2022 de distinta naturaleza que bueno ya están comprometidos para el 2023 que necesariamente se arrastran para el 2023 y que de algún modo se comprometen como incrementales a los 2026 que están en rendición de cuenta recién yo les decía hay algunos recursos que no necesariamente están en rendición que están bajo otros mecanismos bueno parte de esto son esos 108 millones que están comprometidos para el 2023 24 no ya saliendo de los números así que dale yo quiero hablar de dos cuestiones que son polémicas en lugar a dudas uno es el tema de AFE del que se viene hablando ya hace bastante tiempo y que con la rendición de cuentas bueno se concreta la tan anunciada reestructura se había hablado incluso de la posibilidad de eliminar AFE como tal y el otro tema es la ley de medios que también obviamente nos involucra nosotros en nuestro trabajo y que tiene que ver con el planteo de derogar esta ley en el artículo 206 la ley de 2014 y las demás disposiciones modificativas concordantes y reglamentarias de la misma esto está planteado en el artículo como mencionaba 206 de esta rendición de cuentas partamos por eso ¿le parece? ¿qué opinión tienen en el oficialismo? y esto seguramente va a ser un tema que va a generar debate con la oposición ¿no? el de AFE no, partamos por esto por la ley de medios bueno ley de medios es un compromiso que el gobierno tenía una ambición lamentablemente la discusión parlamentaria no se dio en los términos que debería darse no hemos podido destrabar una discusión en el parlamento y el gobierno opta por este mecanismo opta por la derogación de la ley de medios y la restitución de algunas normas que están también incluidas en la rendición de cuentas que tienden a bueno generar el marco de estabilidad reglamentaria y formal que obviamente con la cual se debe mover una actividad tan importante y tan relevante ya teníamos varias objeciones con la ley de medios anterior se estaba plantando en forma reiterada bueno que era excesivamente intervencionista que era una ley que tenía no era clara que tiene más de 202 artículos en algunos de los casos objetados constitucionalmente ustedes recuerdan ahora recientemente el 56 creo que fue que fue objetado por la Suprema Corte de Justicia y hubo unas empresas que ganaron una inconstitucionalidad y fue desde hace mucho tiempo una aspiración es decir abordar a partir de la una nueva ley de medios bueno poner nuevas al día en lo que es el desarrollo tecnológico y también atender nuevas realidades del mercado que notoriamente la ley anterior les generaba anclajes y posibilidades de avanzar ahí está pero una duda que me surge a propósito de eso es que la decisión que toma el gobierno ahora y es verdad y es público y notorio que no ha logrado los consensos necesarios para generar un nuevo marco normativo es no va por la derogación de los artículos inconstitucionales de la ley de medios deroga toda la ley de medios restituye algunos pero en definitiva saca todo el marco normativo cuando todavía no tiene un consenso para ver cuál es el nuevo marco normativo ahí no se genera un gap digamos en que vamos a quedar sin ley de medios y tampoco con la ley de medios que espera el gobierno hoy tenemos una ley de medios que está vigente obviamente que es una ley de medios con la cual nosotros tenemos bastantes reservas por eso de algún modo fue iniciada la discusión que se inició se plantea en la rendición de cuenta la derogación y la restitución de algunas normas que generan cierta estabilidad de alguna forma del marco y de la actividad pero eso es un debate en su conjunto es decir derogás y restituís es decir si no estás restituyendo este conjunto de normas que de algún modo viabilizan la posibilidad de derogar es un debate redondo no hay posibilidades de aprobar integralmente una solución si no están dadas las contrapartidas que en el propio conjunto de normas que están en la rendición de cuentas se están dando ahora en el partido colorado por ejemplo hay oposición a la derogación o sea es decir no hay votos hoy para derogar la ley de medios no lo sabemos el diputado melassi por ejemplo del partido colorado dijo a la diaria que no está de acuerdo con derogar bueno estamos empezando la discusión a mi me extraña que el diputado melassi diga eso porque en definitiva el director de telecomunicaciones es un funcionario del poder ejecutivo de su sector que ha tenido mucho que ver con las estrategias en este sentido pero hay mucha agua para correr ni siquiera han empezado a contar los 45 días que van a empezar a contar el martes así que bueno veremos cómo se plantea esta discusión capaz que no se asume y no se aborda la discusión de la rendición de cuentas y podemos aprobar el proyecto de nueva ley de medios en la comisión de industria donde está instalado todo es posible capaz que se saca este artículo de la rendición todo puede pasar lo importante en la discusión es que bueno digamos necesariamente que el país se debe una nueva ley de medios se debe avanzar en esa dirección y que bueno ya hoy la ley vigente no cumple con las necesidades lógicas del mercado bien sobre el tema AFE que le preguntaba también otro tema que también en la interna del oficialismo generó unos solo problemas en AFE en la interna del año pasado que hubo también algunas diferencias marcadas que terminaron con modificaciones o con remociones o una remoción sino que además ahora en la previa a la rendición de cuentas hubo mucho también manejo público sobre las posibilidades que le quedan a AFE ¿cómo ven ustedes este planteo y qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Bueno la realidad de AFE es muy compleja es decir indudablemente en los últimos años en los últimos 15 años particularmente vienen sufriendo un proceso de deterioro que la hace absolutamente inviable en los últimos 15 años pasó de mil funcionarios a 400 en los últimos 15 años cuando el nivel de carga de algún modo yo creo que ustedes estuvieron en piso a uno de los directores en su momento no lo recuerdo pero hace poco se fue en ese presidente claro y él hablaba en ese momento es decir cuando la carga en general se expande y se triplica en los últimos años bueno en una en una relación indirectamente proporcional AFE perdió en estos últimos años su incidencia en el mercado de carga en el país y va en franco deterioro como va en franco deterioro la estructura inmobiliaria las vías y todo lo demás e indudablemente algo había que hacer algo había que hacer el gobierno toma una decisión donde traslada al ministerio de transporte de algún modo el sostenimiento de la infraestructura los controles y todo lo que tiene que ver con las regulaciones y le deja a AFE todo lo que tiene que ver con carga recordemos que ya decisiones anteriores habían puesto en el marco de regulación del derecho privado todo lo que tenía que ver con carga en una asociación que se hizo entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo por lo tanto hay decisiones que ya se fueron poniendo en el marco de lo privado notoriamente había que tomar una decisión AFE tiene en el entorno de 12 millones de dólares anuales de subsidio recaudo a uno y obviamente no se podía mirar para el costado no está ni estuvo en el ánimo del gobierno ni de ninguno de los partidos que integran la coalición de gobierno privatizar lo que era sí tomar algunas disposiciones que de algún modo cambiaran la forma de que se regula su funcionamiento en esta primera lectura rápida que ha hecho de la rendición ¿ya se dio cuenta de que haya algún aspecto que no va que no va a votar que no está de acuerdo que le haga ruido? bueno yo tengo algunas cuestiones ahí planteadas yo creo que hay un artículo que está incompleto que lo fui viendo por ahí que tiene que ver con el abatimiento del adicional del fondo de solidaridad que lo hay un artículo que lo que lo deroga pero lo deroga a costa de recursos de la universidad no están incorporadas las contrapartidas que deberían venir de rentas generales para sostener esa derogación eso es una decisión muy complicada obviamente ya la situación de la universidad siempre está en todos los debates imaginémonos que sacarle recursos a tal altura del partido va a generar un debate adicional yo creo que hay unas apuestas que hay que analizar que no están bien plasmadas y resueltas por ejemplo en el MIDE todo lo que tiene que ver con cuidados estamos en un momento muy especial en todo el tema cuidados en todo el tema de los TEA yo creo que hay una asignación muy baja me parece que hay que fortalecer ahí una búsqueda de recursos por algún lado para bueno fortalecer todo lo que tiene que ver con cuidados y bueno iremos viendo nos hemos olvidado de hacer una mirada en retrospectiva también porque la rendición de cuentas no solo plantea hacia adelante sino también que nos impone una revisión al pasado lo que pasó en el 2021 y yo creo que ahí también dejas notas muy altas el gobierno en torno a cómo en etapas difíciles pudo sostener la gestión pudo dar ayudas importantes a la población pudo disponer de medidas y decisiones de estímulo a la producción y al trabajo y sin impuesto y sin generar impuesto que ha sido uno de los objetivos principales y compromisos del gobierno cumpliendo además cumpliendo además con las metas macroeconómicas sin excedernos en la misma porque aquellos excedentes de metas están puestos en proyectos puntuales por ejemplo en el 2022 con las ayudas que sí tenemos que saber pero qué balance se hace de lo que se destinó el año pasado en la rendición de cuentas para la primera infancia como decíamos para el tema de vivienda bueno muy positivo muy positivo pero cómo se está ejecutando todo eso se empezó a ejecutar bien indudablemente todo lo que está en infancia mucho es transferencia pero mucho es CAIF lo hemos seguido muy de cerca sabemos que el INAO particularmente y la NEP están en proyectos muy ambiciosos se sigue avanzando mucho en materia de empleo las mismas también fueron esfuerzos claramente direccionados a fortalecer el impulso del microempresario particularmente y a subsidiar a aquellos que de algún modo quedaban a mitad de camino son realidades que se pudieron de algún modo ir timoneando y políticas que entre otras cosas generaron que en el segundo trimestre del 2021 bueno se generaron 58.000 puestos de trabajo se abatieran en un 1% la pobreza que 35.000 personas salieron de ese espacio por lo tanto creo que los resultados y el enfoque que se le dio a la rendición de cuenta 2020 fue muy positivo con efectos en el 2021 y 2022 Diputado Álvaro Viviano bueno gracias por esta primera aproximación por parte del oficialismo de lo que es esta rendición de cuentas que obviamente estaremos discutiendo por muchos días por lo menos por 90 días era ideal para discutir con la oposición no faltará oportunidad gracias como siempre por acompañarnos un placer muy amable gracias Álvaro Viviano con nosotros amigos